La creatividad para mí viene de ese lugar, como desde la profunda pasión desde la guata, en la entraña, en las costillas, en la entraña, en la cual uno necesita como, no sé sacar conclusiones, pero sí como, creo que la necesidad de ir como desarrollando respuestas ante tremenda duda, creo que esa duda permanente que uno tiene, o esa sensación de la necesidad de articular, como entender como el mundo, y entender el mundo a través de las obras, o sea, yo por ejemplo, creo que en muchas canciones entendí país a través de canciones de otros autores, o sea, es decir, para mí algunos autores de canciones han sido para mí historiadores, y se van moviendo también como los nombres, si es cantante, historiador, etc. Entonces la creatividad para mí es esa capacidad incluso de romper el mismo molde del cual el cantante ya es, va mayor al cantante. Gracias. 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 Gracias.